Pues no, pero voy a cantar la mía. Voy a escuchar, ¿no? Cántelo, Silvia Kiara, por favor. Dice que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dice que las heridas se cicatrizan Ay, amor, ay, amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay, amor, ay, amor Ayúdame a vivir esa tristeza Ay, amor, ay, amor Ayúdame a vivir esa tristeza Dice que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dice que las heridas se cicatrizan Ay, amor, ay, amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay, amor, ay, amor Ayúdame a vivir esa tristeza Dice que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dice que las heridas se cicatrizan Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, amor Ayúdame a vivir esa tristeza Ay, amor, no me olvidaré, tu mirada no sé con quién soñé Ay, amor, ay, amor, ay, amor, de hacer esas heridas Ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, de vivir esta tristeza Ay, amor, 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 ay, amor La chazura llegó al recuerdo, y quiero romperlo todo, pero no puedo. Ay, amor, ay, amor, necesito tu dolor y tu lectura. Ay, amor, ay, amor, aléjame la magia que tu beso. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, necesito tu dolor y tu lectura. Ay, amor, ay, amor, aléjame la magia que tu beso. Ay, amor, ay, amor, aléjame la magia que tu beso.